Y el ministro de educación aseguró que se revisará el inicio de clases semipresenciales, esto ante un posible rebrote de coronavirus. El ministro de educación pone en duda el retorno a las clases semipresenciales desde el primer trimestre del 2021. La evaluación se da por el rebrote en la pandemia. Indudablemente no podemos establecer con precisión en qué fecha se va a dar un rebrote o un incremento de casos de contagios. La autoridad aguarda los informes de salud respecto a la vigilancia epidemiológica y a las cifras de contagios, para retomar la decisión sobre las actividades escolares. Y si la tendencia es de reducción, mucho mejor. En ese sentido, bajo esos informes fijaríamos el tiempo de inicio de las actividades educativas. Adelantó que el sexto encuentro pedagógico buscará nuevas alternativas para retomar las clases presenciales y semipresenciales. Adelantó que el sexto encuentro pedagógico buscará nuevas alternativas para retomar las clases.